Estos mensajes colocados a lo largo del Puente Zaprisa buscan provocar reflexión en quienes acuden a este sector con la intención de suicidarse. Especialistas en psicología aplaudieron esta iniciativa popular. En realidad, bueno, hace poco el Colegio de Psicólogos hizo un llamado el 10 de septiembre, que es el día de la prevención del suicidio, sobre las actitudes que hay que tener muchas veces de parte de familiares, de parte de los medios de comunicación, de dar mensajes positivos a personas que tengan en mente o que vayan a realizar un acto como es el suicidio. Y muchas veces eso puede traer una diferencia solamente con decir un buenos días o el tender una mano amiga hacia esa persona o ser un medio especializado, que se les pueda dar atención. Según datos del OIJ, el promedio de suicidios en Costa Rica es de 318 por año y la mayor incidencia se da en hombres de San José. El especialista aconsejó cómo tratar a una persona que tiene síntomas de suicidio. Si en la familia ha habido alguna situación de algún suicidio, desaparición de algún familiar, una enfermedad que pueda aparecer repentinamente como un cáncer o algún otro tipo de situación en especial, si la persona comienza a regalar objetos apreciados o preciados, si habla mucho sobre la muerte, sobre el suicidio, incluso si está en alguna situación de consumo, en estas fechas incluso. Eso a veces, el poder referir a la persona a un centro especializado es algo vital. Estos mensajes pueden leerse a lo largo de las barras de contención del puente sobre el río Virilla.